Hola, ¿qué tal? Soy José Linares, socio y responsable de Estrategia Digital en Tribal España y mi clase trata sobre la publicidad en redes sociales. Básicamente lo que cuento es algunas claves estratégicas de en qué consiste la publicidad en redes sociales y para qué se debe de utilizar, y luego un tema mucho más táctico sobre segmentación, formatos, etc. Y todo esto va acompañado de un interesante taller donde aprendéis, digamos, a hacer una planificación de medios, aprendéis a utilizar las herramientas de Social Ads y os lo pasáis súper bien. Y eso es todo.